Bueno, estamos en Corferias, en el pabellón 3, el segundo piso. Desde hace más de 20 años, o sea, 21 realmente que lleva la feria en este recinto ferial, el tercer piso, en su segunda planta, están ubicadas las editoriales universitarias de Colombia con su producción editorial. He sido testigo privilegiado de la evolución de lo que ha sido este proyecto y me satisface decir que las universidades han tenido en los últimos años un desarrollo único dentro de lo que es la industria editorial. ¿Qué presentamos en este pabellón? La producción académica de las universidades. ¿Qué implica esto? Es reunir todo el conocimiento del país en un sitio que nos permite observar hacia dónde avanza la ciencia en Colombia. Cuando se logra reunir el conocimiento en un solo sitio, lo que nos permite es ver a la universidad como conjunto. ¿Qué es como conjunto? La universidad es conocimiento, la universidad es servicio, la universidad es investigación, es educación. Eso posibilita ver que la universidad en Colombia está propiciando un desarrollo realmente importante que lo evidencian la cantidad de títulos que se pueden observar en el pabellón 3, segundo piso de Corferias de este año.